Sobreviviente británica afirma que había un segundo tirador durante ataque en Playa de Túnez. Christine Murray, de 25 años, está recuperando de las heridas de bala en ambas piernas en un hospital de Túnez tras la horrible masacre del viernes en el Hotel Marjaba. Ella, sin embargo, dice que había un segundo tirador armado con una pistola. Murray dijo que las lesiones que recibió eran de pistola y no de rifle de asalto, que fue el arma principal utilizada por el agresor Saif al-Din al-Sergui. Murray, quien es una enfermera, dice que estaba en una piscina con su novio cuando escucharon disparos y gritos. La pareja corrió hacia el hotel, pero después de entrar en un pasillo, Murray dice que una granada explotó hiriendo a su prometido. Murray continuó corriendo por el pasillo hasta que fue baleada a quemar ropa por un hombre que no era Saif. Murray dice que entonces se hizo la muerte mientras observaba al pistolero asesinar a otras personas. Inmediatamente después de la masacre, más de uno de los sobrevivientes indica que vieron a un segundo hombre armado. Autoridades tunecinas no han descartado la posibilidad de que el principal sospechoso tenía un cómplice y la investigación está en curso. Al menos 39 personas, todos extranjeros murieron, mientras otros 39 resultaron heridos.